Vamos a lavar la cohete, dámela. Voy, voy, voy. Ustedes vieron una vaina que... Una vaina que es 700 heavy ahora, que es pa' puxar. Así que una rampa rarísima. No la han visto. Eh, quieren ir pa' donde vamos, pa' Dosti? O pa' Tomeir o pa' donde? Es la isla hay gente. Donde? Es la isla, es la isla. Estoy disfrutando. Vamos pa' allá entonces. Un poquito. Se tiran, se tiran, se tiran, se tiran. Están aquí conmigo. Ay, mi madre. Opa, estaban aquí ahora mismo? Ay, ellos ahí. Ay, ellos ahí. Están allá, está allá. Están... Oye, ellos ahí. Si yo le doy ese... El teo. El teo. El teo. No, de ellos. ¿Cuál tiene que haberte aquí? ¿Para qué estás cerca de aquí, loco? Ahí contigo que están. Yo estoy acá arriba y no veo a nadie, ¿no? Un M16 azul ahí aquí, pero... Yo vi una sombra por aquí. Sí, vamos a ver. Veo un tigre. Estamos demasiado separados. Es lo único que yo, güey. Están chupados. Y esto para luego, güey. ¡Suscríbete al canal, güey! ¿Qué está pasando aquí? malo, malo, me apoyo yo me paré y ya lo olvidé, me violaron entre dos pero ese reflejo tuyo tan activo loco, damn yo disparé por el roo, el tigre puso una pared loco inmediatamente la gente se van escondiendo eso, coño no te quedes parado mi amor, no te quedes parado toma de copeta, te la suelte eh, entonces yo conecto en el juego no lo veo el juego es como tempranito, como a las 10 yo y Guillermo si, yo y Guillermo si, como a las 9 o 10 Pero, yo siempre me conecto a la tarde o a la noche, ayer estaba conectado porque me tomé el día libre, pero... Ayer teniste conectado, estaba como así, estaba todo el día jugando Ya, tengo una trampa con ti, tengo una X, te la tomo Lo vi ¿Alguien se está llevando venda? Yo tengo 6 ¿Cuál qué? No, pues yo tengo 15 Estamos en el mismo... En el mismo medio del círculo, y nadie llega Eh... El que necesita el Q50, aquí está, aquí arriba Me encantó Me encantó O No, vamos a coger para el lado de Ritter a ver, por que diablo, esta mierda, esta gente no esta en nosotros, ey, nevermind, mira donde esta, por fin, los voy a poner a bailar, cuando entremos Un streamer abajo El otro me sazono No, 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 no Bien,ide, perdón, no, no, no. No, pero, ellos dos eran dos calamidades, ¿no es verdad? ¿Estás jugando? ¿Qué pasó? Eh, sí. Una que no estaba muy, una que estaba como en la primera fase. Oye, aquí en mi cuarto, ¿qué pasó? Y otra que estaba como en la tercera, ¿no es verdad? Sí, sí. Estos son los mismos tigres que estaban allá en la zona, corruptos. ¿Qué hora es? Son las 5, vamos a meter a la de tapones, vamos para acá. Mira, loco. Modus Saint Ball. Ya lo sabe. Ey, veo gente, disparando, en la montaña del bicho. 240. En la montaña del bicho. En la montaña del bicho. En la montaña, en 240 esa montaña que parece un bicho. Parece un bicho. Parece un... que parece un bimbolo. Esa montaña. Ahí, 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 ese tío. Tiene mucho, pero mucha imaginación, loco. Porque yo no la veo el bicho. No, es verdad. Yo no la vi. No, porque al principio, loco, en la segunda temporada, era tres montañas nada más. Dos más pequeñas y uno más grande en el medio. Parece un huevo. Así que le dicen, loco, en Reddit. Big Mountain. Bueno... Ya yo... Ahora. El chico la pila pequeñas que va a... Mucha gente, Jero. Demasiado, du... 17. Se están escondiendo, eh. No sé qué hay nada, eh. Tengo gente conmigo. Y nada más me quería dar, se suicidó. Que perro. ¿Alguien tiene cudo? Porque me dio durísimo. Bro, no tiene cudo. ¿Se pueden quitar, por favor? Pueden, pueden, pueden. ¿Cómo lo hago? Yo, porque los dos me trancan ahí adentro. Gracias, bro. Diablo, pero el tigre sí es cabrón. Yo le di uno con la esponja en la cabeza. Que hay un solvete, loco, para ti. Oh, gracias, bro. Yo le di uno con la esponja en la cabeza, le quité 100 y pico. Y el tigre pan, tiró un cohete, para matarnos a los dos. Ey, pero se eligió no perdona con ese luteo. ¿Dónde está el solvete? Aquí, no estoy yo. Pues sí, no voy a poner nada, pero... Quedan dos. Tú, se eligió un minuto con Opel 2, con ese luteo. A ver, para acá hay gente, para acá hay gente. Vamos allá. Quedan... ...3 squad. Aparte de nosotros. Vivo, acabo de bombar, editando. Si él entra para ese carro, salve, Vivo. No, no. ¿Cuál de izquierda también? 0, 0, 0. Vamos a ir para la montaña, vamos a ir para la montaña. Ese cogete va directo para salir. El día de cuatro agentes. Llegaron cuatro agentes por el pano. Dejao... El día de la izquierda ya. El que estaba... Tú no te vas disparando, está un tiro. ¿Verdad? Yo voy a subir por la montaña. Por atrás. El de abajo está un tiro. Ahí por atrás. Uno abajo. Bueno, Sergio. Está ahí todavía. Está muerto, está muerto, está muerto. Yo dejé a uno más abajo, Sergio. Si tú lo quieres... Dame un remataje a ti, ¿querés? Porque... Ahorita tiene loot. Pero para allá me dejó. Uno muerto. Estoy cayendo, pongo 3D. No, no te preocupes. Que lo tenemos aquí abajo. Estamos todos controlados. Eso... Eso veo en el killpy. Alguien me quiere como tumbar de aquí. Pero no, no mi líder. No estamos en esto. Soy yo mandando cohetes. No se preocupen. Ahí tengo que ir a una trombo ahí. Está muerto tu hilo. Bueno. Necesito escudo si alguien tiene. Estoy grave. El que no. Ya me tengo venda Bueno, no olvídate, no hay escudo Tenemos que entrar Eh, Celio, ¿tienes cohetes? Si tienes, suéltalo, please Tu cincuenta aquí, tu cincuenta Está bien Tu cincuenta No lo veo, no lo veo, no lo veo Aquí, loco Yo estoy confundiendo Yo cudo cincuenta ahí, loco Gracias, bro Y cohetes, ¿tienes? Si Suéltame un cudito de eso Es lialo, hay pila de cincuenta ahí Me traen El que coge el camfa ahí Están aquí abajo en el hoyo ellos Tranquilo Ya Lo, sorry, Sergio, pero no te podría ayudar Si, si Vamos a la montaña Oh, shit Sobrevivió, vamos Sobrevivió? Bárbaro O sea, el que tiene el camfa ahí, el loco Cómo lo va a mover el de ese camfa ahí ¿Y dónde están? ¿En dos? Ah, ya lo vi, ya lo vi en 1x1 Ya lo fallé, coño ¿Qué? El del camfa ahí, ¿eh? Lo que como fue que yo me caí de esa mierda, loco Yo voy a bajar ayuda, Jank Quédense ustedes aquí arriba, yo voy a bajar yo va O sea... No le paro, no le paro. Uy, Gucci. Uy, Gucci, se ha caído. El lío que no tengo vida para ti. Yo tengo 14, 14 bendita. Hay un campfire. ¿Quién fue el que coge ese campfire? Yo creo que tengo un campfire también. Sí, yo tengo un campfire. Vengan para el círculo. Vamos a ponerlo aquí. Quédate ahí, quédate. Vamos a poner el campfire aquí. Es que el círculo está por aquí, sin problema. Ey, güey, el que está disparando hace... ... ... Hay uno. Vamos a ir, ¿cuánto matamos? ¿Tú mataste cinco? Uno. Uno nada más. ¿Tú mataste seis? Uh, vamos a ir. Gracias por ver el video.